En el día de hoy tenemos un gran invitado y espero que todos disfrutemos de este gran programa porque vamos a hablar sobre mitos y realidades de la cirugía plástica y para eso tenemos a nuestro cirujano plástico, el Dr. John García. Doctor, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes Oscar, buenas tardes televidentes y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, entonces para andar en detalles, en el día de hoy hemos querido traer al Dr. John García que es cirujano plástico, con el ánimo de demostrarte y enseñarte la importancia de cuando te vas a hacer una cirugía plástica, prepararte para este objetivo. Eso no es tan sencillo como opérame, sino que esto es mucho más que eso, es una preparación antes, durante y después vamos a hablar sobre mitos y realidades y la idea es que tú que estás allí conectada en casa puedas comenzar a hacerte preguntas si realmente es válido o no hacerte una cirugía estética, plástica o reconstructiva. Entonces, para entrar en detalles, Dr. John García, expliquemos qué es la cirugía plástica y realmente para qué sirve. Ok, Oscar. La cirugía plástica es rama de la medicina que estudia en la parte reconstructiva y estética. ¿Qué es lo que hace? Reconstruye algunas alteraciones, ya sean congénitas, alteraciones corporales o alteraciones fisiológicas que ya sean de parte congénita o de parte adquirida, por un trauma, por un accidente o también está la parte de la cirugía estética que mejora las partes normales del cuerpo. Bueno, muy bien. Entonces, hay personas que muy seguramente necesitan una cirugía plástica porque quieren verse lindas, pero otras muy seguramente necesitan un procedimiento quirúrgico porque nacen con un labio leporino o alguna malformación congénita y son ellos, los cirujanos plásticos, los que diseñan y hacen que tu cuerpo sea estructuralmente, digamos, fisiológico y además de eso, hermoso. Aquí me surgió una gran pregunta y es, ¿qué factores influyen, doctor John, para que una persona tome la decisión de realizarse o no una cirugía plástica? Pues varios, Oscar, aunque la motivación es personal de cada paciente, pero influyen varios factores para tener ese empuje hacia una cirugía plástica, ¿sí? Orientación del paciente, ya la misma sociedad influencia mucho para que el paciente tome la decisión de realizarse una cirugía plástica. La moda fitness, la moda light, también algunas personas lo hacen por mejorar su autoestima, por conseguir un trabajo, por muchas de esas cualidades que necesitan. Bueno, muy bien, cuando una persona se somete a una cirugía plástica, el doctor John García está esperando resultados, digamos, siempre efectivos y siempre quiere verse linda. La pregunta es, ¿qué factores condicionan el resultado de una cirugía plástica? Es decir, ¿toda mujer que se quiere ver linda y esbelta necesariamente va a quedar como ella quiere? Es decir, ¿toda persona que se somete a una cirugía plástica va a tener el resultado deseado? La verdad, esto tiene que ser un engranaje y tiene que ir acompañado de una educación. Primero, influyen factores antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía plástica, ¿sí? Antes de la cirugía, lo que estamos tratando de hacer con nuestro paciente es educarlo, ¿sí? Hacerle un cambio, impactar sobre la vida del paciente, hacer un cambio en su estilo de vida, en sus hábitos de vida. Entonces, tienes que comenzar a cambiar ese chip para poder tener un resultado y mantener ese resultado, ¿sí? Hay que saber también si es un paciente apto para cirugía plástica, que no tenga ningún trastorno mental, ninguna patología física, ninguna patología que le impida realizarse ese procedimiento. Para eso existen los exámenes, la valoración prequirúrgica, ¿sí? Y se detectará cualquier alteración de estas antes de la cirugía. Durante la cirugía, también depende mucho de la habilidad y de la experiencia del cirujano plástico, ¿sí? Tiene que ser un cirujano plástico con experiencia, que tenga una buena educación hacia el paciente, que le informe qué es lo que le van a realizar, qué es lo que se va a hacer, todo lo que consiste, los factores de riesgo, todo lo que tenga que ver con ese, relacionado a ese procedimiento quirúrgico, casos clínicos antes y después. Y el tercero, pre-posquirúrgico, que sería la educación del paciente hacia continuar con ese cambio de estilo de vida, continuar con una buena alimentación, nutrición, continuar con actividad física, de preferencia ejercicio cardiovascular, aeróbico, que le ayuda a quemar calorías, mantener y respetar todos los tiempos, que son tiempo de descanso, tiempo de recreación, de sueño, que eso también nos ayuda a todo nuestro sistema hormonal a controlar. Y por último, suplementos, suplementos médicos, ya sean naturales, que son los esenciales con los que nacimos nosotros. Nuestro cuerpo no está condicionado a tomar medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, esos medicamentos no son beneficiosos para la cirugía, para nuestra cirugía y para mantenerlo bien es tomar suplementos.